En el Parque Saroldi, River Plate recibió a rentistas. Lo más importante en lo previo eran las declaraciones del técnico del bicho colorado que anunció que si no ganaba su equipo, dejaba el cargo de entrenador. Minuto 44, el penal sancionado Pobrigaco, deja muchas dudas la incidencia. El árbitro cobró falta de Damián González sobre Alaniz. Lo convierte en gol el Morro García. De primera no puede porque contiene el arquero Reyes, pero aprovecha el rebote y con mucha tranquilidad, con calma, define por arriba y pone la apertura del tanteador. Nos vamos al segundo tiempo. A los tres minutos aparece la reacción del equipo del Cerrito de la Victoria. Eric Cavaco, el zaguero, se disfraza de número nueve, la coloca contra el palo, pero tan solo un minuto duró la alegría porque Martín Alaniz aprovecha el quedo defensivo importante de Rentistas. Aparece solo en el segundo palo, la empuja y coloca el 2 a 1. En River no jugó Michael Santos, que estuvo afuera del plantel, según Juan Ramón Carrasco, por precaución. Aquí hay falta, hay penal de Ramírez sobre Gorriarán, pero no lo cobra Darío Ubríaco. Vemos de nuevo la incidencia, no llega la pelota Sebastián Ramírez y sí conecta a Fernando Gorriarán. Sin dudas fue más contundente que el penal que termina cobrando el árbitro del partido. Minuto 10, quedaba con 10 el equipo de Villazán, expulsado por roja directa Sebastián Ramírez. Tira el brazo atrás, impacta en Martín Alaniz. Y veía la roja, el número 21, que dos minutos antes había visto el cartón amarillo. Buena conexión por izquierda, el envío al área. Y aparece Danilo Cócaro con tan solo 7 minutos en cancha para vulnerar la valla de Nicola Pérez. River no jugó bien, sobre todo en el primer tiempo no apareció el fútbol que pregona el técnico Juan Ramón Carrasco. Aquí la regala el juvenil Agustín Ale y lo aprovecha Gonzalo Mastriani, que tuvo un buen partido también. El número 17 junto con David Teranz fueron de las figuras del partido. Parecía pelota fácil para el 2, despeja medias, se proyecta Gonzalo Mastriani y convierte el tanto a los 35 minutos del segundo tiempo. Luego de cuatro partidos, perdió River en este torneo de apertura, terminó ganando rentistas por 3 a 2. El equipo hacía rato que no ganaba. Habías dicho vos al presidente que si no se me bajaba de a 3, dabas un paso al costado. El equipo ganó, cambió el clima. Sí, sí, era un partido. A ver, era una lástima lo que iba a pasar, pero bueno, por suerte se dio esta gran victoria con uno de menos. Creo que los jugadores dieron todo, nosotros sabíamos lo que pueden dar, hoy lo dieron, lo demostraron. Y bueno, muy contentos por el triunfo y obviamente merecidos de ellos.